... Asisto al clan Rafael Uribe Uribe, soy parte del taller audiovisuales, yo soy la directora de un corto llamado el Morral Rosa, se trata sobre un niño que es víctima del bullying, es un salón de clase, porque tiene un Morral Rosa, él lo que no sabe es que un chico de su curso sí la desea. Mi motivación al hacer este cortometraje es de que hay mucho matoneo hoy en día, mucho bullying, ya sea adentro o fuera de un colegio, entonces mi motivación es que con esto se conmuevan y muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te quería regalar esta maleta porque en realidad a mí no me gusta el color, en cambio a ti yo sé que no te importa, entonces por eso te quiero regalar esta maleta. Gracias, te veo, la necesidad.